¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo justo en la mina! ¡Dispararle por el franco! ¡No me cazo de más! ¡Maldita sea la suerte! ¡Debo huir! ¡Maldita sea la suerte! ¡Maldita sea la suerte! ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡Espera! ¡No, no pensaba que no 먹éis! ¡Espera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Alto ahí! ¡Alto! 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 ¡The Killers! ¡A Pirate! ¡Pirates! ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡No durará mucho! ¡Oh, shit! ¡That's gateway! ¡No hay retras! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Lo veo directamente! ¡Soy una pequeña doncella española perdida! ¡Ayúdame! ¡No está en sus cabales! ¡Ah, sí! ¡De primera! ¡Excelente! ¡No está en sus cabales! 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 Si yo no lo tengo, es porque no lo necesitan. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar for when you were dispatched. Damn! And where have they gone? Having the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is muy maldad, so I'd rather not ask. Shit! All right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. We'll see what happens. ¡Suscríbete! ¡INA! ¡Ponig! ¡I believe I'm getting the hang of this! ¡Quiet! ¡I fear they're onto us! ¡Hang back! ¡Perhaps we should split up to confuse those! ¡It's the best idea you had today! Buenas tardes, señores. No light. Sí, señor. Sí, we're very sorry. Our captain delivers. ¿Vale? 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 Sí, señor. He's very excited to meet you. Only he must be present for a... a... a hanging, señor. Hanging? Oh, I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go, if you like. I'd love to. Especially if Captain Mendoza's pulling the trap. The man owes me money for the slaves I sold him. Of course, sir. Captain Mendoza's happy to pay you. We have goods to sell, coogers and such. Excellent. ¡Para! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suay! Un borracho tiene un borracho ¡Sus reality! Un vendría No se puede entrar. ¡A paseo! No se puede entrar. Sí, sí. We have much fine sugar. Grades, we took off a fat Englishman last night. Englishman? Sí. Sugar from Barbao. Very fine. We hold it in the castillo after the man started the fight last night. He ran. Left his sugar behind. No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good Lord. That big brood, you're Captain Mendoza. No, sir. He is el tiburón. El tiburón, Governor Torres' man. No, sir. No, sir. ¿Puedes venir conmigo? ¿Puedes venir conmigo? Vuelve aquí y se avandija Ahora se ha acabado Enemigo a tiros Tú podrás desquizarnos No te escaparás tan fácilmente, maldito No podrás desquizarnos ¡Aquí está ahora! ¡Aquí está ahora! ¡Aquí está ahora! ¡Seguid! ¡No sé en cuatiros! ¡No sé a frente! ¡Vamos, chicos! ¡Arrinco, tapo! ¡Aquí está ahora! ¿De verdad es necesario? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Bien! ¡Vamos allá! Muy bien, corazón ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Alto! 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 ¡Qué bueno, de verdad! ¡Esa rata está a tiro! ¡Está a tiro! ¡Te vas a perder! ¡Está bien! ¡Listo para el fuego! ¡Oh, matadero peor! ¡Un poco de poco! ¡Un poco de poco! ¡Un poco de poco! ¡La he encontrado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Hasta la llave! ¡Nos vemos! ¡Fornador! ¡Vuelve aquí! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Un blanco claro! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! El rufián se ha escapado, ¡sí! ¡No! 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 ¡Márchate! ¡No hay nada para ti! ¡Es mi última advertencia! ¡Suscríbete! 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 Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. It's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit in my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassar. Live life as you see fit. ¿Habes escuchado que Nassau está cruzando con piratas? Parece que es un lugar muy tawdry. No tawdry, liberado. Oh Dios, eso podría ser un avance. Pero no. No, soy un marido y un padre, tengo responsabilidades. La vida no puede ser todo placer y un distracción, Duncan. Hey, a bonnet. El nombre es Edward, en verdad. Duncan es solo un papel. Ah. Ah, secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. I think I've had a good idea. I think I've had a good idea. I think I've had a good idea. Oh no. No. ¡Gracias! 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 ¡Kenway, ¿no es? ¡Yo con tu! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están tus amigos? ¡Entrégame al asesino! ¿Dónde va a mostrar? ¡No te lo volveré a preguntar! ¡Responde! ¡O perderás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te dejaremos escapar! ¡Rápido! ¡Está ahí! ¡Gracias! ¡Los barcosés! ¡No te dejaremos escaparlos de caceres! ¡Suscríbete al canal! ¿Llevas mucho con esta compañía? Desde el año pasado que salí de la local. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No escaparás tan fácilmente! ¡Más deprisa! ¡No lo perdáis! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!